La guerra entre los reinos del norte y el imperio de Nilfgaard acabó con miles de vidas. El hambre y la peste arrasaron con todo y no se sabe cuánta gente murió. Las pocas unidades supervivientes de elfos y enanos se refugiaron en los bosques, donde se prepararon para una última batalla desesperada. Los reyes y los hechiceros desperdiciaron los frutos de su victoria y se embarcaron en interminables disputas. En ciudades y pueblos la gente se preguntaba lo mismo. ¿Qué había pasado con los brujos? Las montañas azules al norte de Kaedwen, año 1270, cinco años antes de la Gran Guerra. ¡Geralt! 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 ¡Gracias! ¿Dónde estoy? Túmbate, no pasa nada. No sé dónde has estado, pero lo importante es que estás vivo y enfermo. Parece como si acabaras de salir. No me acuerdo de nada. Pronto haremos. Vengamos a caer, Jorge. Vengamos a caer. 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 No hay nada. No hay nada. Se acerca vuestro fin brujos Disfrutad mientras podáis Muy mal, no has parado No hago más que repetirlo Después de la pirueta siempre se hace una parada cruzada ¡Siempre! Apenas han pasado dos días desde que te encontraron Tú has conseguido que me recupere Gracias, Trish ¿Te acuerdas de algo? No de mucho Mira, conozco los movimientos Pirueta, parada, tajo No puedo explicarlo, pero siento un vínculo entre nosotros Sé que eras importante Geralt, nosotros... He de pensármelo Lo recuperaremos El tiempo va despacio en caer Morgan Ha funcionado No está mal Descansa ¿Qué opinas de Geralt? ¿Está listo para el camino? Espera al resto Está solo El profesor prometió 50 órdenes por cada bicho raro que matara ¡Es un niño! Besemir Tenemos compañía Voy a cerrar la puerta ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Geralt, coge una espada del campo de entrenamiento! ¡No! No! ¡OOOO! ¡ÑO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espada de brujo! ¡Suscríbete! 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 ¡Savola! ¡Lo conozco! ¡Un mago amoral de ambición desmedida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están subiendo! ¡Preparaos! ¡Hay más! ¡Y han entrado en el patio superior! ¡El de las gafas es el profesor! ¡Un asesino a sueldo! ¡Percibo magia! ¡Les acompaña un hechicero! ¡Suscríbete! 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 ¡Merigold! ¡Me interesa más si puedes neutralizar al tal Sabola! ¡El resto es cosa de los brujos! ¡Lo intentaré! ¡Se aproximan! ¡El espanto es muy peligroso! ¡Pero es vulnerable a los ruidos! ¡Las campanas del patio superior! ¡Exacto! ¡Skel! ¡Lambert! ¡Detened al espanto y a los bandidos! ¡Leo retrocede! ¡Gerald! ¡Abre la puerta del patio superior! ¡Cuando lleguemos que Tris detenga a Sabola y a su mascota! ¡Mientras nosotros nos preparamos para el profesor y el mago desconocido! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Vamos! ¡Haced que sufran un poco antes de retiraros! ¡Gerald! ¡Ve por el muro y ábrete paso hasta la torre! ¡Donde hay un pasadizo hasta el patio superior! ¿Solo? ¡No son más que bandidos! ¡Aunque uno podría ser conocido! ¡Abre la puerta! ¡Te estaremos esperando! ¡Buena suerte, Lobo! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo pasar! ¡Seguidme y volvamos con Sabola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mierda, Geralt! ¡Es un milagro que estés vivo! Podrías haberme dicho lo de las escaleras. Se supone que Lamberi es que él iban a arreglarlas ayer. No somos albañeles. Da igual. El profesor y el otro mago se esconden en el torreón. Aceptad la verdad, brujos. Han venido a robaros. Tris, niña. No tenemos nada de valor. Algunas espadas de calidad, pieles de zorro de las nieves... Me refiero al laboratorio y lo sabes. Alguien quiere vuestros célebres mutágenos. No saques conclusiones precipitadas. A lo mejor Tris tiene razón. Tenemos que averiguar qué quiere. Vamos por orden. No deberíamos dar la espalda a un mago poderoso con un espanto. No dejéis que los bandidos entren en el laboratorio. Aciertas otra vez, chica. Geralt, tú ya te has enfrentado a magos. Averigua lo que quiere. Leo te guiará. ¿Reconozco la zona o...? Nadie se lamentará si alguno de ellos pierde la cabeza. Tú verás, lobo. Recuerda que Leo te acompaña. Sé cuidar de mí. Veremos lo que pasa dentro y volveremos. No te preocupes. Toma estas pociones por si acaso. Bébete ahora el rayo y guarda la golondrina para cuando necesites curarte. Te diré cómo funcionan. Nos aseguraremos de que no entre nadie. Tris, cariño. Quédate por si a Sabola se le ocurre algo nuevo. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo esperar del mago? No lo conozco ni sé cuál es su especialidad. Y la situación no me gusta. ¿Qué quieres decir? Alguien poderoso y bien camuflado ayudó a Sabola. Sin él habría vencido sus defensas en el patio inferior. ¿El mago que vimos? Es poco probable. Geralt, por favor, no lo desafíes. Ya veremos. Cuidado con el profesor. He oído que es un profesional y que ha matado a 17. De acuerdo. Lo siento. Sé que ya has luchado con bandidos y magos. Acuérdate de las pociones. Deprisa. Puedes volver a tiempo para el espanto. No hay problema. ¿Qué decía Besemir de mí y de los hechiceros? En tiempos mataste a unos cuantos. Las hechiceras son otra cosa. Son tu punto débil. Y es algo mutuo. Merigol lloró cuando nos habló de tu desaparición. No está tan mal. Aunque a veces se pasa de vista. Ya hablaremos cuando se calmen las cosas. Bébete la poción rayo y explora el torreón. ¿Qué hacen estas pociones? Rayo es una poción de combate. Tu cuerpo se tensará y te subirá la adrenalina. ¿Efectos secundarios? Cuesta concentrarse en la defensa y dar resaca. Golondrina es una poción curativa. Gracias. ¿Listo, Gerald? Sí. ¿Es tu primera pelea? No, pero nunca ha matado a un hombre. No te alejes. Te estoy esperando. No te alejes. Gracias por ver el video.